¿Qué pasa bichos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque yo la verdad que estoy muy ilusionado porque me toca volar el triangular y diréis que tiene de especial el triangular, pues bueno, es un vuelo que vas a otros dos aeropuertos pero claro, uno de esos aeropuertos es Asturias, que como habéis visto en un anterior vídeo que yo dije que era de Asturias, pues la verdad que me hace muchísima ilusión volver a donde yo me saqué el PPL la licencia de piloto privado, pues la verdad que el vuelo de hoy pues es muy especial para mí porque voy a sobrevolar pues mi casa, la casa de mis amigos voy a volver a volar por la costa que era como una de las tareas pendientes que tenía desde que llegué a Curvos y pues la verdad que muy contento, espero que os guste el vídeo tanto como hoy voy a disfrutar este vuelo y ahora os enseño un poco lo que tengo preparado y cuál es la ruta que voy a seguir, altitudes y todo eso así que nada, os enseño ahora pues ya tengo la ruta pintada, salimos desde aquí de Burgos saldremos sobre las 7 y media Zulu, las 9 y media locales y nos dirigimos hacia el norte por las montañas hasta el punto Eco 1 de Santander donde pues la ruta de entrada dice que tienes que ir por Eco 2, November 1 y luego ya pues te dicen por qué pista aterrizar y haces tú el procedimiento de aproximación al aeropuerto luego en Santander repostaréis, saldré sobre las 9.30 Zulu, las 11 y media locales hacia Asturias, por aquí por toda la línea de costa, San Vicente de la Barguera, Llanes que estoy a Asturias, arriba de Sella pues por aquí nos vamos para Villaviciosa, pasamos por Sierra 1 que es cerca de mi pueblo luego nos vamos a Sierra Eco que sería el aeropuerto de La Morgal que es donde yo me saqué el PPL a la licencia y luego iríamos a Sierra Huisqui, ya es el punto donde pues la aproximación ya la haces directa al aeropuerto a la pista pues o 2.9 o 1.1 luego de Asturias pues despegaré sobre, pues depende ahí ya depende, despegaré sobre la una y media local más o menos para llegar a Evo Burgos sobre las 4 y bueno la ruta sería pues lo mismo, seguir línea de costa, salir por el punto de November Eco 1, Eco 2, seguiría por la línea de costa y ahí en San Vicente de la Barguera o antes de llegar ya empezaría a extender a nivel de vuelo 7.5 para librar las montañas y como vamos en rumbo sur pues tiene que ser impar así que nivel 7.5 hacia el sur hasta llegar al punto de November de Burgos y ahí ya pues el procedimiento de llegada que hacemos siempre aquí bueno, se me olvidó deciros que si os gusta el vídeo pues darle like, suscribiros porque vienen vídeos muy buenos sobre mi entrenamiento de IFR que lo estoy empezando justamente ahora, así que nada, os dejo con el vídeo y ya nos vemos mañana ¿Qué pasa bichos? Pues ya estamos aquí por el aeropuerto la verdad que el día es espectacular, creo que sí que voy a ir a Asturias así que nada, voy a entrar ahí, voy a hacer plan de vuelo que me queda de vuelta desde Asturias y ya me veréis ya despegando, luego en Santander a ver si puedo hablar un poco para parar allí luego en Asturias también os contaré cómo ha ido el vuelo desde Santander pero bueno, mirad cómo está el tiempo sin ninguna nube prácticamente así que nada, luego tendremos que ir a hangares, colocaré las GoPro y nada, despegar, grabar y volar ya no queda más pues ya estamos aquí en el avión como podéis ver, ya son las 9 y media viene ahora el de repostaje a echarnos la gasolina y nada, marchamos en 5 o 10 minutos como planeado, cabo que hay en todos los aeropuertos en Santander creo que estaba FIU, tenía algo de FIU pero bueno, todo bien así que nada, nos vemos ya en el aire, espero que tengamos buenas tomas, que sea un vuelo seguro y que como lo planeé, pues que salga todo así que nada, ya nos vemos en el aire y nos vemos ya en Santander ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en el punto de despeda de la pista 2-9, el día bravo tanto dentro de la pista 2-8-6-7 Estamos en el punto de despeda y ahí está viniendo el tráfico, no sé si lo veis, es el poli que nos habían dicho antes así que nada, tenemos que esperar a que te recibes lo bravo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!